Vamos a pasar a uno de los capítulos que les mencionábamos al inicio de nuestro programa que tiene que ver con ANCAP y con la decisión que ha tomado el ente la semana pasada de avanzar en una propuesta para la incorporación de un socio privado para el negocio de producción de Portland y Cal, que desde hace años es deficitario y que ha sido uno de los planteos de la actual administración, uno de los puntos, de los objetivos a atacar para mejorar la gestión. La decisión fue tomada por la mayoría oficialista del directorio de ANCAP y se sustenta la necesidad que tiene la empresa estatal de readecuar los costos para eliminar las históricas pérdidas y contribuir a la baja del precio de los combustibles de acuerdo con un comunicado que fue emitido por ANCAP la semana pasada. El anuncio fue rechazado ya por el Frente Amplio y por los trabajadores de la empresa de nucleados en FANCAP y también por el ZUNCA, el sindicato de la construcción. Vamos a conocer más detalles sobre esta propuesta de ANCAP y sobre la situación actual de la empresa estatal con su presidente Alejandro Stipanisic que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido Stipanisic, gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo le va? El gusto es mío, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, gracias por estar con nosotros. Comencemos por esto que planteaba, ¿no? ¿Cuál es el objetivo central de ANCAP con esta decisión? ¿Cómo se piensa instrumentar este llamado a interés para socios privados para este negocio de la producción de Cali y Portland por parte de ANCAP? Ignacio, primero, sin reavivar la polémica de hace unos minutos sobre lo difícil que es hacer las cosas en Uruguay, hay una cosa que yo le diría a Leonardo de lo que estaba hablando, es la realidad es terca y la realidad es tal cual es. La razón no admite mandamientos, no se puede estar cuestionando los hechos. Y los hechos son que hace 20 años que estamos sacando piedra que están en yacimientos que son propiedad del Estado y van a seguir siendo propiedad del Estado. Hace 20 años que sacamos la piedra para perder plata. Y mientras nosotros perdemos plata, los privados que están en el sector ganan muchísimo dinero. Y cuando digo ganan muchísimo dinero, a las pruebas me remito. Las plantas que están instaladas en Uruguay en este momento son de la más alta sofisticación, automatización y tecnología. Yo me puedo poner a discutir con un historiador todo lo que pasó en ANCAP y podemos mirar para atrás y podemos quejarnos, criticar, discutir. Pero el problema es que tenemos una realidad hoy y la realidad hoy es que cada día que pasa los privados le comen mercado al polo en ANCAP y es necesario rescatarlo. Cuando el directorio de ANCAP, en coordinación con el Poder Ejecutivo, decide ir por la asociación, decidimos ir por una asociación integral, en lo comercial y en lo industrial. Podríamos haber hecho solo una asociación industrial, no tiene sentido. Podríamos haber hecho una asociación comercial, que ya la tenemos y no funcionó hace 20 años, que somos socios de Loma Negra y no funcionó para exportar con nuestros costos de producción. Podríamos haber decidido liquidar el polo en ANCAP, sacar la P de ANCAP, eliminarnos, salirnos del mercado. Podríamos haber hecho eso liquidando o vendiendo todos los activos de golpe. O podríamos haber decidido seguir como está o poner plata. Seguir como está es lo que decía al principio, la realidad nos alcanzó, el futuro ya es ahora, ya no hay más tiempo que perder, si no perdemos el negocio. Y la situación es así de dramática. Perdemos el negocio. Si no hacemos nada, perdemos el negocio. No quieran cuidar fuente de trabajo que se van a perder porque la competencia está siendo muy agresiva. Y si no hacemos nada, lo que va a ocurrir es que el mercado del cemento va a quedar en manos privadas y de pocos privados. Ahora, podríamos haber invertido. El otro día he escuchado una nota de un dirigente sindical que decía que si nosotros hubiéramos invertido en el horno 3, el famoso horno 3 que está en Paisandú sin montar, el costo de producción de ANCAP de 150 dólares bajaría a 100 dólares. Les aviso que en Argentina el costo de producción es de menos de 60 dólares. O sea, que igual seguiría perdiendo plata ANCAP. Seguirías lejos de la eficiencia. ¿Y en las plantas privadas que funcionan aquí en Uruguay? Es mucho menor. Yo escuché esa nota también. Bien, el sindicalista decía que pasábamos a ser competitivos. No, no es así, Leonardo. No es así por una sencilla razón. Y te lo voy a explicar. Y creo que tiene que ver con la génesis de la decisión de tener dos plantas. Nosotros tenemos dos plantas. Hoy la planta Minas es una planta que está allornada, se puso mucho dinero en esa planta Minas, pero está usando una tecnología que ya no es eficiente, que no es eficiente respecto de lo que son las otras industrias. Utiliza una producción por vía semi-seca. Las otras dos plantas que hay en Uruguay, de los privados, son de vía seca. Tienen un consumo energético muchísimo menor. ¿Sí? Esa es la planta Paysandú, la planta Minas. Si nosotros en la planta Paysandú, contrafácticamente, tuviéramos el horno 3, tendríamos un horno de vía seca. Ese horno es más eficiente que la otra planta, pero el porno es la mezcla de los dos. El precio del porno de ANCAP sería la mezcla de dos plantas. Si una de ellas es menos eficiente, claramente en conjunto va a ser menos eficiente la competencia para empezar a hablar. Pero el problema de ANCAP no es solamente los costos variables, son los costos fijos. Son los costos fijos porque uno, durante 20 años, pierde plata, durante 20 años no invierte inteligentemente, y resulta que la tecnología no es la última tecnología que está disponible. Hay que poner más mano de obra. Y si además la productividad de esa mano de obra es menor, y bueno, se van sumando, es una, dos, tres, cuatro, pero no hay tiempo para especulaciones. Y usted cuando dice, Stipanisich, que no hay que defender puestos de trabajo, que igual se van a perder si no se hace otra cosa, con esta medida la intención es mantener esos puestos de trabajo, porque ese es uno de los reclamos del sindicato, obviamente. Sí, por supuesto. Nosotros vamos a dar solución a todos los trabajadores que están en la industria. Pueden ser distintos tipos de soluciones, pero le vamos a dar. Ese es el objetivo del gobierno, es el objetivo del directorio de ANCAP. ¿Qué son distintos tipos de soluciones? ¿Por qué hay distintos tipos de relaciones contractuales? Hay contratistas que tienen empleados que hace muchos años que trabajan para ANCAP, son tercerizados, en la jerga le decimos tercerizados. Hay contratos de función pública, hay 75 contratos de función pública, y hay 230, 220 funcionarios que son permanentes. Esos ya son funcionarios públicos. Los contratos de función pública están a esto de ser funcionarios públicos. Se puede negociar muy bien con el sindicato para darle solución a todos esos trabajadores, pero se necesita sentarse a una mesa. Si nos vamos a quejar y simplemente vamos a decir no me gusta y no quiero, es una suerte de veto. ¿Y ustedes lo convocaron a una reunión al sindicato? Hace un año y medio que estamos hablando con el sindicato. En julio del año pasado, y fui muy criticado por mis compañeros de directorio por haber sido tan honesto. Yo cuando asumí en el mes de marzo, me comprometí con el sindicato. La primera reunión que yo tuve como presidente de ANCAP, la tuve el día antes de haber asumido, y fue con el sindicato. Tres horas estuve reunido con el sindicato a pocas cuadras de aquí. Y les conté todas mis intenciones, les conté todos mis planes. Sobre el tema del Portland, en ese momento me comprometía que cuando yo tuviera datos y cuando yo tuviera información, la iba a compartir. Eso hicimos a fines de julio. Mis pobres compañeros del directorio hacía días que se habían asumido y tuvieron que, a raíz de esa presentación de los seis escenarios económicos que estudiamos, seis, que todos daban mal, se tuvieron que comer un conflicto un fin de semana. Y entonces me decían, pa, no habremos sido demasiado transparentes, no habremos, capaz que lo tenemos que haber manejado de otra manera. Pasa el tiempo y nos damos cuenta de que fue realmente un acierto. Nosotros tenemos los libros abiertos, le pusimos arriba de la mesa toda la información. Por eso recién decía, la razón no admite mandamientos. Los hechos son los hechos, no se puede negar la realidad. Ahora esta asociación que se plantea con privados, ¿qué es lo que implica concretamente? Para que se entienda el tema, el sindicato habla de privatización. Entonces, esta asociación, ¿por cuánto tiempo es? ¿Por cuánto porcentaje? ¿Cuánto le queda en CAP para gestionar por sí solo? ¿Cómo queda toda esa situación? Teniendo en cuenta que es una empresa pública. Paula, si yo te respondiera precisamente todas esas preguntas, a los cinco segundos van a decir, ah, está todo cocinado. Y realmente, nosotros estamos siendo muy transparentes y muy efectivos en la comunicación de las decisiones que vamos tomando. La decisión que se toma ahora es, vamos por la asociación. Entonces, no vamos por liquidar, entonces no vamos por seguir como está, entonces no vamos por poner la plata nosotros. Pero según con socio mayoritario, ¿no? A ver, esto es una jugada de ajedrez regional. Tú no vas a traer a alguien para que haga la misma operación comercial e industrial que tenemos hoy y pierda plata. ¿Y por qué una empresa privada estaría interesada en invertir en estas plantas anticuadas? Que no tienen tanta inversión. Lo que pasa, Leonardo, que hay... Primero que el mercado no es el mercado uruguayo. Estos jugadores, a los que aspiramos a llegar, y no te contesté la pregunta, algo te tengo que contestar, perdón. Estos jugadores miran regiones. Y lo que tenemos nosotros son yacimientos cerca de la Mesopotamia Argentina y yacimientos cerca de Brasil. ¿Sí? Para jugadores que ya están instalados en esos mercados, o que se quisieran instalar, o que quisieran fortalecer su posición, o que quisieran tener una cabeza de puente para entrar a esos mercados, nuestros yacimientos y nuestras condiciones de inversión en el país son atractivas. Si encima de todo tiene una porción del mercado y tiene una marca potente como Ancap, entonces capaz que puede cerrar. Eso es a lo que vamos a traer. ¿Por qué juegan? ¿Por qué quieren jugar esos jugadores? ¿Por qué es el mercado regional? ¿Cuáles son las condiciones de la asociación? Nosotros vamos a poner en una sociedad todos los activos de Ancap y todos los derechos que tiene Ancap, incluyendo los derechos mineros, que no es la propiedad de los yacimientos. La propiedad de los yacimientos es y seguirá siendo del Estado. Pero lo que tenemos son los títulos de explotación. Y los títulos de explotación, el derecho minero, tiene sentido, tiene valor si lo podés industrializar y vender. Yo lo que digo, es lo que le decía Ignacio al principio, es que estamos en riesgo de perder el negocio. Y no es un riesgo inventado. Lo estamos viendo. Entró un nuevo jugador en el mercado y en cuatro meses se quedó con el 8% del mercado. La mitad eran ventas nuestras. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Cruzados de brazos para decidir qué es lo mejor, cuál es el consenso. Acá, las decisiones de la empresa las tiene que tomar la empresa. El sindicato, cuando se niega a negociar algo, lo que está ejerciendo es una suerte de poder de veto y pretende que nos crucemos de brazos y que después la población decida algo que es algo muy complejo. Nosotros invitamos al sindicato a que se siente con nosotros y que nos diga cuáles son las condiciones que tú preguntabas para la asociación. O lo que decía Ignacio, ¿qué queremos para los empleados? ¿Queremos que todos los empleados sigan trabajando como están trabajando hoy y que tengan el triple de sueldo? Lo podés pedir. No lo vas a conseguir. ¿Querés proteger toda la fuente de trabajo exactamente donde están y donde están haciendo? Es difícil. ¿Aceptás que las fuentes de trabajo se mantengan y que todos sean reubicados de acuerdo a sus virtudes, de acuerdo a sus competencias, a sus capacidades? Ah, eso es discutible. ¿Cómo no? Por supuesto. Ahora, vos planteabas que la productividad en la mano de obra, me imagino que quienes están hoy trabajando en la cementera, es menor. Me imagino que ahora decías que es menor respecto a la competencia privada que había. Eso va, primero, ¿cómo está establecido? Y supongo que va a seguir siendo un problema para quien compre la empresa, a menos que se redistribuya eso y en todo caso sería un problema para Ancap en algún punto de la cadena. Nicolás, el problema ya lo tenemos. Nuestros empleados son nuestros y los vamos a mantener, los vamos a proteger y les vamos a garantizar sus condiciones. Ahora, si estamos haciendo una sociedad y estamos creando una sociedad con un privado que es eficiente y que tiene mercado, porque algo importante es que tenga mercado donde poner la producción, lo que vamos a pretender es que haya una relación laboral diferente. Entonces, los conceptos de polivalencia y de flexibilidad que nosotros estamos buscando introducir en la relación adentro de Ancap, esperamos que se den en una sociedad con un privado. Entonces, esperamos que esa productividad de la mano de obra sea motivada a incrementarse porque va a haber tecnología, porque va a haber empuje. Aquí estamos acostumbrados al status quo y estamos acostumbrados a que si nosotros pateamos las cosas para adelante, las cosas se solucionan solas y no es así. No es así. Ahora, el escenario en el que estamos es justamente ahí. Cuatro empresas que se dedican al mismo rubro en las cuales las privadas han logrado hacer sus negocios y de hecho por eso se sigue invirtiendo. Ancap no lo ha logrado porque esta discusión con el cemento, con la GAL, después no se va a replicar con los otros rubros que maneja Ancap, por ejemplo, la discusión que se ha dado a propósito en la refinería. Porque esto no sería un argumento para seguir avanzando así en otros lugares donde también hay problemas de competitividad para Ancap. Todos los argumentos son válidos y todos los argumentos están arriba de la mesa. Así como estamos haciendo esto con el Portland en Ancap, nos han visto que estamos trabajando en muchas facetas distintas. Todas, todas las posibles. Por eso le pedimos al sindicato negociar un convenio laboral nuevo a partir del primero de enero. Por eso tomamos las decisiones que estamos tomando en logística con respecto a las plantas de distribución de aerocombustibles o la devolución de un barco. Digo, son pequeñas decisiones pero que en la suma suman mucho. ¿Entonces la intención es ir hacia otras asociaciones con privados también para otros negocios de Ancap o se está planteando solo para el Portland? No, no, no. En este momento es solamente el Portland. En este momento el único lugar donde vemos que hay una posibilidad de hacer una sociedad y necesidad de hacer una sociedad es en el Portland. Pero yo les voy a contar una cosa. Cuando hablamos de proteger la fuente de trabajo vamos a tener que definir cuál es el universo de la fuente de trabajo que queremos proteger. ¿Son las fuentes de trabajo solamente de funcionarios de Ancap y de las empresas tercerizadas o las fuentes de trabajo? ¿Y saben qué? Nosotros hablamos mucho de los sobrecostos de los combustibles y cómo afecta en la producción y cómo afecta en el pequeño comerciante. Pero ¿saben qué? En Ancap de los 2.400 millones de dólares que pagan los uruguayos por los combustibles en general 120 millones de dólares corresponden a los sueldos de las personas de Ancap y Portland siendo menos del 5% de la facturación de Ancap representa 21 millones de dólares solamente en sueldos de personas en los 120 millones de dólares del costo laboral de Ancap. O sea, Portland en lo que es el ámbito de control en lo que puede manejar Ancap es importante. El tiempo directivo que nosotros le dedicamos a la refinería es prácticamente el mismo que para Portland. Y Portland tiene que... Pero ¿saben qué? No, quiero agregar un dato porque es importante y cuando hablo de las fuentes de trabajo del país uno habla de los sobrecostos de los combustibles pero ¿alguien se puso a pensar cuánto estamos pagando de más por el Portland en Uruguay? ¿Cómo se creen que se hicieron las inversiones en la competencia? Se hicieron las inversiones en la competencia con grandes ganancias derivadas del gran margen que hay en el mercado uruguayo. Y esas grandes inversiones que costaron mucho dinero fueron más que levantadas por los ingresos que tuvo la competencia. Por eso yo digo día que pasa la competencia sigue ganando plata. Pero ¿saben cuánto representa eso en la industria de la construcción? No son menos de 40 millones de dólares por año. Entonces vamos de nuevo. La industria de la construcción tiene un sobrecosto solamente en cemento de 40 millones de dólares al año. Alguien se preguntará ¿qué pasa si fueran 40 millones de dólares más barata la industria de la construcción? ¿No habría más construcción? ¿No habría más obra? ¿No sería más barata? Lo que pasa no, lo que se garantiza con las asociaciones es competencia. Porque ¿sabes lo que sucede? ¿Cancá compita mejor con estos actores? Si nosotros no hacemos nada no hacemos nada que es un poco la uruguaya no muevas no hagas olas no te metas en lío. Para nosotros hubiera sido realmente hubiera sido más fácil si vamos a tener un lío grande da lo mismo tener un lío grande por esto que da mucho trabajo o por liquidar el Portland. Ahora ¿qué impide que una empresa de estas se asocie use los derechos mineros y no use las dos plantas que están de algún modo casi obsoletas por lo que usted dice? Está muy bien Leonardo lo que decís y tiene que ver con lo que preguntaba Paula hace un rato ¿cuáles son las condiciones de la asociación? Las condiciones de la asociación nosotros vamos a iniciar ahora una ronda de consultas con posibles interesados tenemos cinco empresas que se han acercado para firmar acuerdos de confidencialidad se firmaron tres acuerdos de confidencialidad hay un cuarto que no se pudo firmar por razones físicas por razones de la pandemia hay un quinto acuerdo de confidencialidad que está negociado y mil vueltas dieron ahora ya no tienen sentido porque vamos a poner toda la información para todos los disponibles ¿qué sucede con lo que decía con lo que decía Paula? ¿cuáles son las condiciones de la asociación? Las vamos a trabajar con los interesados en este periodo para que el llamado sea lo más interesante para el interesado pero además que sea conveniente para el país ¿qué es lo que vamos a poner? condiciones para que yo te doy el derecho de explotación del yacimiento para que lo explotes que parece ser lo más interesante que tiene el ANCAP claro es que de hecho te digo uno de esos interesados que vino hace mucho tiempo mi sospecha siempre fue esta gente quiere tener el negocio para agarrar los yacimientos y hacer como se hace en la industria se me entera cierro las plantas y me quedo con los yacimientos para bloquear el acceso a otro nosotros eso lo tenemos que impedir nosotros eso lo tenemos que proteger entonces ¿qué damos? damos la marca ANCAP hoy la marca ANCAP tiene 38% hace 10 años atrás porque uno cree que las cosas no pasan en el mundo pero pasan va evolucionando la historia hace 10 años atrás ANCAP tenía 55% del mercado hoy tenemos el 38% 38% de un mercado por más que sea muy chiquitito no es algo desaprovechable tenemos una marca una marca y un prestigio y un reconocimiento le damos los yacimientos para que los exploten para que con mínimas inversiones la explotación en Uruguay sea más eficiente pero lo que estamos necesitando y lo que le va a interesar al tercero es abastecer mercado argentino y mercado brasileño entonces acá el problema es de mercado no tenemos donde vender ¿cómo con mínimas inversiones van a lograr lo que ANCAP no puede lograr ni siquiera con 100 millones de dólares? porque arrancamos de una tabla rasa Leonardo contratos laborales nuevos condiciones de trabajo nuevos tecnología que nosotros no tenemos nosotros somos refineros no somos cementeros estamos hablando de gente que tiene varias decenas a ver el mundo del cemento es un mundo muy concentrado son muy pocas las empresas grandes que hay en el mundo y si uno mira los jugadores que hay en Argentina en Uruguay y en Brasil van a ver que el único jugador aislado 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 es ANCAP porque tenemos un jugador que está asociado con Votorantín que es un gigante del mundo y con el grupo Molins tenemos a otro que está emparentado con Camargo Correa y que tiene plantas en Argentina en otros lugares del mundo con Camargo Correa y en Paraguay con cementos Iguazú tenemos un nuevo competidor que vino diciendo que el 50% de su producción la va a colocar en sus propios emprendimientos y con sus propios clientes en Brasil vuelvo a insistir acá la mirada tiene que ser global ¿y qué otras condiciones van a poner? porque usted hablaba del tema de las condiciones para proteger el tema de la explotación y que no se cierren las plantas como usted decía y solo se aprovecha la explotación ¿y qué otras condiciones? porque ahora habla de nuevos contratos laborales y demás insisto con el tema de los trabajadores ¿cuáles son las condiciones y las garantías para que no pase como decía Leo que una empresa se asocie con ANCAP ponga la plata y se quede con la mayoría de la accionaria digamos y después no proceda como es como se esperaba parte de la empresa las condiciones las condiciones de la asociación están resguardadas siempre en convenios de accionistas y los convenios de accionistas tienen cláusulas de confidencialidad no, no, no me refería a que tienen cláusulas en las cuales hay acciones contra el incumplimiento de una parte entonces si vos y yo acordamos que vamos a utilizar yo te alquilo el auto y vos lo vas a usar solo en Montevideo seguramente tengas una multa si cruzas a Canelones acá es lo mismo acá se acuerdan ahora hay que juntar un paquete de incentivos para que venga el privado que el privado lo vea como positivo y que lo logremos yendo a la pregunta que hacía Paula recién estamos empezando por el camino vamos por la asociación integral obviamente que tenemos un plan y tenemos un esqueleto un plan director para llegar a esa asociación hay que usar las industrias hay que utilizar la sociedad nueva tiene que utilizar la mayor cantidad de mano de obra posible de la que ya está empleada del resto de la mano de obra nos encargaremos nosotros ellos no pueden tomar decisiones de despedir por ejemplo trabajadores eso es una garantía que se va a dar es muy prematuro ese tipo de decisiones es una decisión si tú me preguntás por la estabilidad laboral de las personas yo te digo hoy nosotros vamos a encontrar la solución a la estabilidad laboral de todas las personas que están involucradas será mejor será peor será más seguro será menos seguro pero pongamos el contexto del país también o sea cuántas personas están buscando trabajo en este país y qué daño le estamos haciendo a esas personas porque la construcción salga 40 millones de dólares le deberían preguntar al director de la OPP el economista Alfie estuve hablando con él de estos temas y la OPP tiene un estudio que yo no lo conozco en detalle y por eso no quiero expresarme mucho más en eso del derrame que tiene el costo del cemento en la economía del país yo lo único puedo decir es que por nuestros precios y por lo mismo que ha dicho el sindicato de esos 150 100 dólares y por lo que uno ve de los costos de producción de la competencia y lo que cuesta traer de Argentina a Uruguay el cemento o lo que cuesta traer lo de Turquía estamos metiendo 40 millones de dólares de sobrecosto en la industria de la construcción eso es grave y lo tenemos que resolver no podemos mirar para atrás ahora pasando en raya entonces toda esta discusión de por qué hay empresas que vienen y siguen llegando empresas que invierten y con planes de que les vaya bien y Ancap no puede hacerlo es hay un cuello de botella que tiene que ver con los sobrecostos por ejemplo con el tema de la mano de obra que hablábamos recién hay un cuello de botella que es el industrial y la tecnología las inversiones que hay que hacer para que eso funcione con mayor competitividad y hay un problema comercial que ahora no lo sobrevolamos pero que tiene que ver con que ya Uruguay produce más del cemento que necesita entonces tiene que meterse en la región y entonces Ancap ahí no estaría preparado para poder meter cemento en la región y por eso precisa un socio que lo haga por él está muy bien el razonamiento arrancaste arrancaste diciendo que hay gente que compite en Uruguay que compite con eficiencia porque tiene esas condiciones que nosotros no tenemos y viene un nuevo jugador hay que preguntar al nuevo jugador ¿por qué viniste a Uruguay? por dos razones ¿porque el mercado uruguayo es atractivo? no vino porque las condiciones para invertir en Uruguay son buenas vino porque hay un nicho en el cual él se puede meter porque el margen es tan grande en el mercado uruguayo que con cualquier competencia de precio con cualquier producción eficiente algo de mercado vas a captar vuelvo a insistir 8% de mercado en cuatro meses de operación debe ser un caso de éxito en el mundo pero además porque tiene producción colocada en Brasil porque dijo que tiene producción colocada en Brasil entonces esos 140 millones de dólares ¿son equivalentes a instalar el horno 3? no es como yo te diga mirá puse con mi familia puse un puestito en la calle y vendo caramelos y como no me está dando plata vamos a invertir en un kiosco entonces compramos un local armamos un kiosco y resulta que hay un kiosco en una esquina otro kiosco en otra esquina por más que haya hecho la inversión no voy a ser más competitivo si no tengo donde comprarlo donde venderlo se nos termina el tiempo y quería preguntar algo más de esto porque quiero se nos termina porque hablando de los 100 millones del horno 3 entonces puede ser una opción que la empresa que venga se quede con los hacimientos invierta en el horno 3 haga rentable esa planta y cierre la otra que es la que está no, no porque es lo mismo lo de las condiciones que vamos a poner lo más probable y te lo digo y es de atrevido porque no sé el plan de negocios de un posible inversor que ni siquiera conocemos es que el horno 3 se lo lleve a otro lado y que lo haga que sean pequeñas inversiones pequeñas intervenciones quirúrgicas en nuestras plantas que no tienen que ser de 100 millones de dólares capaz que estamos hablando de inversiones de 20, 25, 30 millones de dólares que incrementan la productividad y que ponen competitivo un producto o todos los productos de la oferta para colocar en Argentina o en Brasil ¿cuánto vale un punto en la competencia en Argentina o en Brasil? me pierdo ahí porque si es tan fácil ¿por qué no lo hacen cap? porque es lo que decía él porque nosotros no tenemos la competencia para ir a Argentina a vender porque no estamos esto no se decide atrás de un escritorio Leonardo esto se decide con una fuerza de ventas muy comprometada muy bien pagada muy bien que conozca el mercado y que vaya a cada una de las barracas ¿cómo se vende el cemento? no se vende con una transacción por teléfono hay que ir a cada una de las barracas y cuando imaginate que nos juntamos nosotros decimos vamos a vender Portland and Cap en Argentina te toca Olavarría te toca Entre Ríos te toca Capital Federal te toca Mendoza me toca Córdoba vamos a ir imagínense ya lo que dije imagínense la cantidad de clientes que quiera visitar entonces vamos y yo le digo a él que es un barraquero comprame Portland and Cap ¿Portland qué? en Argentina ¿qué es and Cap? no está posicionada la marca entonces bueno no es que las plantas sean tan horribles sino que es que no tenemos la capacidad comercial de hacerlo la pregunta ¿por qué no se hace la inversión en tecnología que se necesita y se asocia solo con la parte comercial para penetrar un mercado? perfecto eso ya se hizo hace 20 años hace 20 años se hizo hace 20 años hace 20 años vino Lomanegra y después de un proceso competitivo y se asoció con Ancap es nuestra socia hoy en Cemento del Plata y Lomanegra y Lomanegra no puede estar funcionando mal esa asociación en particular Lomanegra Lomanegra hace 20 años vuelvo a insistir lo que no hiciste antes ahora no quieras repetirlo porque ya está ya tuviste la chance jugaste la carta hace 20 años Lomanegra quería hacer una inversión en Uruguay quería estaba desesperada para hacer una inversión en Uruguay hace 20 años Ancap no se animó entonces se hizo una asociación comercial y por lo tanto tenemos la exclusividad de Lomanegra para vender en Argentina primer año vino Lomanegra Leonardo ¿me vendés 150 mil toneladas? no tengo segundo año ¿me vendés 100 mil toneladas? no tengo Ancap ¿me vendés algo? sí, claro ¿a cuánto? a 150 dólares pero yo tengo que llevarlo a Argentina y en Argentina producirlo cuesta 60 no hay trato entonces si no hay un incentivo desde el lado industrial para producir eficientemente porque la demanda te tracciona no hay juego ¿manejan plazos para esto? bueno nosotros queremos iniciar la ronda de consultas en el próximo mes y queremos tener la licitación en la calle a mediados del año que viene esto es un proceso largo pero se lo plantean para esta administración sí, por supuesto sí, sí es que no tenemos tiempo para perder si nosotros habíamos perdido un tiempo los privados van a seguir dando plata y no van a seguir comiendo el mercado y cuando no carramos los yacimientos de Ancap van a ser inútiles se nos terminó el tiempo quiero hacer una última pregunta de otro tema pero es una información de las últimas horas que tiene que ver con el avance por parte de Duxa autorizado por Ancap para presentar un recurso ante la Suprema Corte contra la tasa de inflamables que cobra la Intendencia que según las estimaciones que ustedes hacen le cuesta 12 millones de dólares anuales y que no se aplica a otro tipo de digamos de productos ¿por qué consideran que esto tiene que eliminarse y por qué antes no se hizo? bueno, por qué antes no se hizo no lo sé no lo sé eso habrá que responderle antes nosotros cuando vemos el precio de los combustibles y vemos esos 2.400 millones de dólares que paga la sociedad lo que hicimos fue desglosarlo en partes y para cada una de las partes de los componentes de los precios de los combustibles vemos en qué puede incidir Ancap en los impuestos no podemos incidir en la distribución en las estaciones de servicio en los fletes en la distribuidora no podemos influir en la compra del crudo hacemos lo posible para que sea lo más eficiente posible con los volúmenes que manejamos pero cuando vemos la composición vemos que hay en la composición de la ursea cuando uno ve la composición del precio hay 0,35 pesos por kilo en super gas que se cargan a tasas de inflamables y 0,24 pesos por kilo 0,25 y 0,34 ahora no me acuerdo pesos por litro que se cargan a la gasolina y el gasoil y miramos y decimos pero esto es una contraprestación que nosotros le estamos sacando al contribuyente para pagarle a la intendencia y no tenemos una contraprestación por este servicio entonces el año pasado habíamos pedido a los servicios jurídicos que analizaran se hizo un estudio muy exhaustivo y los servicios jurídicos entendieron de que hay una posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucionales y lo que hicimos fue mandatar a Duxa para que haga esa presentación entendemos que tiene legitimidad suficiente para hacerlo entre otras cosas porque a partir del primero de enero son las distribuidoras las que van a cobrar van a tener que pagar esa tasa ya no va a ser ANCAP como ANCAP vende en la puerta de la planta lo que pasa después en particular los camiones que van a circular en Montevideo ya no tienen nada que ver con ANCAP por lo tanto va a ser Duxa y las otras distribuidoras entonces como entendemos que es un gravamen que carga al precio de los combustibles le encargamos a Duxa que lo hiciera bien, clarísimo gracias Alejandro Zipanisich presidente de ANCAP un placer tenerlo con nosotros y bueno estamos en contacto obviamente el placer es mío muchas gracias a ustedes por la invitación bueno amigos hacemos la primera pausa en desayunos informales enseguida hay mucho más para compartir vamos a estar conversando en un ratito nada más con una de las candidatas a la presidencia del Frente Amplio Ivonne Pasada y tenemos otros temas también para desarrollar ya venimos